Felices, el barrio está feliz, no sólo el hecho de recibir la primavera en un contexto de reencuentro barrial, de tratar de convivir en algunos aspectos, sino también entendíamos que darle un pedazo de la actividad a los gurises del barrio era más que importante porque en el mes de agosto, en el marco de la reinauguración de la plaza central que fue reconstruida, no nos dio el tema de los recursos y los tiempos como para hacer el día del niño. Entonces entendíamos que era importante generar el vínculo entre chicos en el barrio y entre las familias para poder, bueno, justamente generar otro aspecto del barrio, un cambio al barrio que nos permita que el barrio se vea desde afuera como un barrio donde no es todo violencia, donde no es todo lo malo como por ahí se escucha y que lo poco malo que puede haber de algún mal hábito, intentemos trabajarlo desde el reencuentro, desde la convivencia y desde el relacionamiento. Entonces recibir la primavera, el primer festival de la primavera, saludar el trabajo de la comisión es más que importante porque le ha puesto un montón de amor, porque esto si hay algo que refleja es compromiso con el barrio y el amor por el barrio mismo y el vecino de al lado, el de la otra cuadra, el de la otra esquina, el que va a la escuela, a la UTU, a la policlínica, al polideportivo. Entonces tenemos una riqueza enorme en el barrio en cuanto a las instituciones, a la infraestructura que hay, tenemos que tratar de mejorar no solo esos aspectos sino tratar de relacionar un poco más como barrio.